Day of the Dead, Cuffing Cookies in Spanish Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Lupita y me da muchísimo gusto recibirlos en este día en mi cocina. Hoy les voy a enseñar como hice una galleta de 3D de ataúd para hacer un pequeñito altar de muertos. Espero que les guste esta idea. Este es el tipo de cortador que voy a usar. Si en tu país tú no puedes encontrar este tipo de cortador, puedes seguir la técnica que yo utilicé cuando hice un estuche de cosméticos que solamente tienes que dibujar tu diseño en una hoja de papel, lo cortas y esos van a ser tus cortadores de galletas. Nada más los vas a poner sobre tu masa de galletas y con un cuchillito plano vas a cortar tus galletas. Espero que les guste mucho, es súper fácil de hacer y muchas veces pueden conseguir este tipo de cortadores en internet. Entonces ojalá que lo puedan conseguir si les gusta y pues vamos a empezar. Muy bien, para este proyecto que vamos a hacer voy a usar este cortador que está tan bonito que es para hacer un ataúd en tercera dimensión. Cuando vas a utilizar este tipo de cortadores es muy bueno que practiques antes de hacer tus galletas para cuando vas a tener algún evento para que veas si las piezas realmente a la hora de cocinarse están del tamaño apropiado para formar la galleta en 3D. Entonces primeramente vamos a cortar nuestra galleta. Muy bien, las vamos a transferir a nuestra charola. Muy bien, entonces vamos a tener que cortar dos veces lo mismo para que tengamos las galletas del otro lado y la tapa, ¿ok? Entonces ustedes como pueden ver, muchas veces si tú haces la prueba queda muy bien, pero cuando se cocen ustedes saben que las galletitas aumentan de tamaño. Bueno, aparte no sé si ustedes se fijen aquí en esta parte, en esta parte de aquí ya cubre por completo la parte de la base de abajo, entonces es necesario cortar un pedacito de cada una para que quede bien. ¡Gracias! 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 Esta técnica que voy a hacer se llama marmoleado o mojado sobre mojado. Vas a poner tus pequeños puntitos de icing de la misma consistencia y luego vas a hacer movimientos hacia donde tú quieras para que dé un efecto de mármol. Vas a hacer la misma técnica y las vas a dejar secar y luego vamos a ensamblar la tumbita 3D. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por haber venido a este día a mi canal, espero que les haya gustado esta idea y si ustedes quieren hacer un pequeño altar de muertos, ¿por qué no hacerlo de puras galletas? Estaría súper padre, ¿ok? Bueno, por favor suscríbanse a mi canal, si les gustó este video por favor regálenme un like, me pueden también seguir en mis social media. Ok, nos vemos hasta la próxima, bye bye, ¡Gracias!